Terminando el programón de Cinesura Musical, con esta gran historia que tengo aquí esta noche, Alberto, Franco, ¿cómo estás Alberto? Buenas noches. Muy bien, gracias, encantado de estar acá, frente al público que está esperando noticias de gente desconocida como yo. ¿Tú eres desconocido? ¿Vas a un manchado? Oye, yo quiero que te pares, quiero ver porque vienes bien guapo ahora. Ay, gracias. A ver, párate un poquito, quiero que des una vueltecita para esa chava, un soltero chamaco. ¿Me lo verán allá afuera o...? No, aquí, aquí, yo quiero ver nomás Alberto Franco, un chamacón. Gracias, gracias. ¿De qué parte del mundo eres? ¿Te piensas que eras puertorriqueño o chiquillo? Bueno, la gente me pregunta de todas partes por mi acento, ¿no? Yo nací en El Salvador, no lo tengo el acento, pero respeto mucho a mi gente, represento a ese país, y represento la música romántica, y represento a México, porque fue por ahí donde vino el canto. Por ahí vino el canto. Yo nací en la inspiración y, pues, este, siempre tratando de proyectar lo que el corazón siente en la música que ya casi no mucha gente escucha. Entonces, a mí me encanta la música romántica. Tú cantas la música del ayer, la música del recuerdo, la música que llegó, para que das una de ellas cual es la que me encanta. Me encanta la música. ¿Cómo ll recountan tenía los nombres? Ah, bueno, sería, por ejemplo, hoy corté una flor. Y llovía, llovía, esperando, mi amor. Y llovía, llovía. Presuros a la gente pasaba, corría y desierta quedó La ciudad es llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el disco en la playa cuando te conocí Como jugaba el viento con tu pelo de niña Qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Ay, qué linda voz, ti, que nos oyes Qué voz, tan bonita esa música romántica, música que estás con tu pareja O quieres conquistar a alguien, de verdad, como el hijo del día Bueno, ojalá que algún día pueda conquistar a alguien con una canción, ¿no? Gracias, gracias ¿Y eso por qué? Pues porque me casé con el arte Estás casada como la verdad, yo con el micrófono Con muchas responsabilidades Yo con el micrófono, no sé, esto chido Entonces, pues todavía la vida no me trae esa música Que, o no la convenzo quizás todavía, ¿no? No sé No la convenzo Ajá ¿Estás seguro? Yo creo que sí Oye, algo que le quieras decir a tu gente A mi gente le puedo decir que, bueno, yo no tengo gente Pero sí tengo seres bellos que me conocen Porque nadie me pertenece No puedo decir mi gente Porque los seres son libres y a mí me encanta la libertad A la gente de mi país le podría decir que apoyen la música Sus hijos quieren volar Enseñenles, muéstrenles que la vida no solo se trata de un trabajo de ocho horas También existe el arte, la pintura, la literatura También existe un corazón que quiere hacer erupción Y que otra forma de hacerlo que cantando El arte plástico Estoy con el saludo del arte plástico Arte plástico, ¿por qué? Ay, ay, ay Sácame de esa duda Bueno, tradicionalmente las personas que pintan retratos a mano con pintura de aceite Se les conoce o se nos conoce como artistas plásticos Pero no que seamos plásticos como personas O sea, para que no se confunden Porque el decir yo soy artista plástico Pero el que sabe del arte ya sabe que es pintor de cuadros Tipo Picasso, tipo Picasso, hombre Bueno, de cualquier tipo ¡Qué mal! Entonces, eso más o menos es ser un artista plástico Proyectar en el arte lo que puedes hacer con las manos Les digo, bueno, con las manos Yo empecé pintando a mano Pero después me dijeron que era cáncer ¿Por qué? Y es que lo dejé y empecé a pintar con pincel Y ahora, pues, este Ahora ya soy un artista más plástico Más plástico Oye, platícame de Portillo ¿Quiere saber por qué o qué es parte de tu equipo de trabajo? Claro que sí, es mi manager ahora ¿Tu manager? Es mi representante, es mi promotor Y la verdad, un señor muy puesto Muy serio Pocas palabras Me encanta, está calladito Picando la celda, pero calladito el señor Exacto, ese es su trabajo Muy callado, pero mucha acción Y lo demuestra Y no como yo que hablo mucho y no demuestro nada Él está calladito, pero calladito se ve bonito Sí, pero es un hombre que sabe a dónde está parado Y pues, este Él también lucha y ha luchado Y mis respetos, mis felicitaciones Y también a tu persona Por la radio Y pues, este Acá estamos para proyectar Arte, literatura Yo tengo una fundación que se basa en eso Se llama Fundación Alberto Franco Internacional Y su base es La música, literatura, arte Ecología y turismo Y el objetivo es Empoderar a las comunidades ¿Sabes de qué me reí? Nada más Empoderar a las comunidades Para que saquen al artista Que tienen en casa Los niños Los niños que tenemos en casa Muchos de ellos son artistas Muchos hombres viejos Que nunca Nadie los apoyó Y tal vez hubieran sido Hubieran, perdón Sido los mejores cantantes Los mejores pintores Los mejores escritores Pero no tuvieron a nadie Que los apoyara Por ejemplo, yo Yo crecí Y yo me moría por pintar Y nadie me enseñó nada ¿Tú solito? Yo solito tuve que Darme Darme toda la jeta Más zapalazos Darme toda la jeta Contra el mundo Porque el mundo te Te dice Estás perdiendo el tiempo Eres un tonto No la vas a hacer Estás mal Y yo creí Muy grandemente Primeramente En el creador del universo En que yo tenía algo Que hacer aquí En este mundo Y lo estamos haciendo Y ahora lo estamos extendiendo Y estamos invitando A más gente Que sea parte de Este proyecto De la fundación Alberto Franco Internacional Para Para que Que el mundo sepa Que Que venimos A cumplir un propósito Y yo invito A la gente A que se acerque A la fundación Y no es para pedirles Sino más bien Para darles Para darles ¿Se arrimen aquí Alberto Franco? ¿Por qué así le pagan Corazón 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 y también Lo que yo sé hacer Bueno pues una vez ¿Qué le puedes reportar? Básicamente Básicamente Facebook Facebook y Twitter Y YouTube Ahí hay un ¿Video no? Un videoclip Con mi nombre Alberto Franco Y el tema De Leonardo Fabio Muy famoso Que se llama Ella ya me olvidó Aquella canción Que dice Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Tu voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella Ella ya me olvidó Más o menos así ¿Qué hijo le canta bonita más? No sé Es mi voz Yo digo una cosa Hay gente que te llama Imitador Y yo respondo esto Para interpretar A un buen cantante Hay que aprender a imitarlo Y para no arruinar Su canción Hay que aprender A interpretarlo Entonces Es una gran Responsabilidad A quien vamos a imitar O a interpretar Porque la música esta Ya está de años La gente ya la tiene acá Pero ya ellos se fueron De este mundo Y simplemente estamos Haciendo un eslabón Y continuando la interpretación Pero eso no es la meta Ya vienen por ahí Ya vienen por ahí Mis propias canciones Que Dios me ha dado Y con todo mi corazón También vamos a interpretar ¿A quién quieres saludar? Más o saludos A todo el mundo A toda la gente Que está ahí presente Están ahí por algo Se merecen respeto Porque este tiempo que nos dan No te lo da cualquiera Mi corazón Mi respeto Y mis saludos De veras Y mi invitación A que se acerquen A que escuchen la radio A que sigan A Betty En las redes sociales Y a los artistas Que ella Lo está promoviendo Constantemente Gracias De veras Porque Sin ustedes Los artistas No estamos en nada Son ustedes Los que Los que lo piden Lo demandan Por eso estamos acá Bueno Alberto Muchísimas gracias De verdad Para mí es un placer El próximo viernes Llega este señorón Del turismo De Johnny Labonieri Claro que sí Ahí vamos a estar Ya sabes de qué se trata ¿Verdad? Claro que sí Vamos a hacer Un show muy bello A Ceddy Que están invitados todos Gracias De veras A Betty No Betty la fea Esta es Betty la bella Gracias también A Antonio Portillo Y gracias a todo el mundo Por hacer Por hacer de nosotros Una razón De existir Con todo mi corazón De veras Gracias Y yo lo espero Mañana sábado En ese programa Un sábado De retojo con Carlos Trevi Para que no le cambies En cintos días Radiochampas Triple W Pues yo me junto con Lo baja la aplicación Tunei Radiochampas O al teléfono En camino Al 325374422 Mi nombre es Betty Sánchez Los quiero mucho Chao Buen Dios Lo Nos vemos